Bueno, estamos abriendo el desayuno del Plaza Hotel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Gabriel Vallerque, que se ha sorprendido por un... a ver, la verdad que espectacular, un desayuno más que completo. Exactamente, porque no solamente tiene productos dulces, sino también jamón, queso... Realmente muy completo el desayuno que tenemos por aquí, gracias a la gente del Plaza Hotel. Algo que podemos degustar también, ¿por qué no?, en Pinto 438. Totalmente, y a esta hora también. Mirá, pan blanco, tenemos pan blanco, tenemos jamón, queso, queso untable, unas galletitas. No, impresionante. Espectacular. Las medialunas, torta, bueno, espectacular. Así que gracias, como siempre, a Miguel Mazone, José Luis Mazone, Vicente y Clevi, que le mandamos un beso grande. Y por supuesto, Santiago, que trae el menú, Romina lo prepara. Claro. Yanina, que está trabajando allá. Y por supuesto, Sergio Fiaschetti, del restaurante y confitería del Plaza Hotel. Gran desayuno que hoy compartimos con Gabriel Vallerque. Dulce y salado. Dulce y salado. Qué gusto le dejará el Consejo Deliberante ahora que se va. Ah, qué gusto, Gabriel. ¿O no tan dulce, doctor? No, dulce. Dulce. Este, muy contento, una experiencia única, difícil y creo haberlo dicho anteriormente, a veces cuando ya uno empieza a manejar, o manejarse mucho mejor en los tiempos y eso, bueno, llega el momento de la retirada. Pero bien, una experiencia importantísima y más para una persona que empezó a militar a partir de los 18 años, terminar como concejal, creo que es un broche bastante, un broche de oro. Y por qué terminar. Porque creo que todo también tiene un ciclo y creo que es bueno e importante a veces cerrar las etapas, terminar las etapas y bueno, la actividad privada ahora me voy a dedicar a la actividad privada y creo que bueno, que es bueno a veces dar un paso acostado o terminar una cuestión y bueno, no sabe más adelante qué me da el destino, pero bueno, hoy por hoy, este, con pocas ganas de volver a la función privada. Ajá, ¿seguís trabajando como abogado? Exacto, exacto, sí. ¿Seguís con tu estudio? Sí, sí, con mi estudio, bueno, tengo la suerte, la familia tiene una empresa familiar, este, que bueno, con los avatares cuesta y bueno, darle una mano a mis tíos, a mi hermano. Así que bueno, tengo como para entretenerme y dedicarme a la función privada, agradecido de todo lo que pude hacer en la función pública durante 10 años, pero bueno, tiene sus desgastes, tiene sus cosas, tiene a veces unas cuestiones que yo por lo menos entendía que conductas que cumplir en algunos sentidos y bueno, uno se siente a veces un poco, o teniendo que cuidar algunas cuestiones. Tiene sin sabores también. Muchos sin sabores, pero bueno, yo creo que es el aprendizaje, se lo recomiendo a las personas que si tienen vocación de servicio, dedicarse en donde puedan, pero bueno, ya te digo, creo que es bueno cerrar etapas y bueno, yo creo que me voy muy conforme, en los, te vuelvo a repetir, en los 10 años que estuve, transité por varios lugares, empecé en la Secretaría Legal y Técnica, acompañando a un colega como Marcelo Giaconi, después bueno, estuve en Inspección General, 4 años y medio, después bueno, iniciamos el sumo y ahora cerramos con 4 años de concejal, así que bueno, yo creo que he cumplido una función acabadamente. Sí, Rodolfo. Cuando hablamos del sumo se me vino a la mente la famosa sapén inexistente. Son cuestiones que a veces uno no maneja, fue una creación o iba a ser la creación para poder desarrollar lo que seguramente después vamos a hablar, con el tema del transporte y la preocupación y los problemas que trae el transporte en Tandil. Vamos a decir, ¿por qué problemas? Porque en realidad el sistema de transporte en Tandil hoy estaríamos hablando cerca de 400 millones de pesos que cuesta anualmente mantener ese sistema. Los cortes de boletos que tenemos no superan los 10 millones, si lo vas viendo en los últimos 4 años es eso, así que hoy estás arrancando un costo mínimo de 40 pesos. Así que bueno, es difícil y después bueno, por un lado eso que vamos a decir sería lo que cuesta mantener ese servicio, ese sistema y después bueno, la necesidad de la gente en una ciudad que en 10 años creció exponencialmente y la necesidad de que bueno, que el servicio público se acerque cada vez más a los vecinos. Transporte, ¿cuáles son los desafíos para la nueva concesión que ahora fue postergada por unos meses? Sí, fue en realidad, el pedido no entró en Estado Legislativo, fue un pedido de prórroga no más de un año, porque acá hay dos temas que son fundamentales. El primero es el sistema de subsidios que va a tener el nuevo gobierno, que va a promover el nuevo gobierno tanto nacional como provincial. Que no se sabe todavía. No se sabe y eso es una piedra fundamental para ver cómo se puede manejar, porque no solamente es una cuestión de dineros que se vuelcan a las empresas, sino además no nos olvidemos que las empresas, por ejemplo, tienen un cupo en el valor del gasoil y superando ese cupo ya tienen que pagar al valor de surtidor. Entonces son muchas las cuestiones que hay que analizar, hay que ver cuál es el sistema de subsidios que va a proponer el nuevo gobierno. Y por el otro lado, que no es menor, la formación de un nuevo pliego que es un poco lo que te decía. Era cómo hacemos para que el micro llegue a más lugares y siempre con el tema de respetando las frecuencias. Hemos hablado acá infinidades de veces que el ciudadano tandilense creo que va a tener que seguir exigiendo que llegue el colectivo a sus hogares, pero por ahí va a tener que también ser paciente en el sentido de que creo que en algunos momentos, en algunos periodos de tiempo, la frecuencia tendría que aumentar. En horas pico, y en horas donde la gente va al trabajo, los chicos van al colegio y todo, bueno, una frecuencia normal, razonable, la establecida. Ahora, en momentos donde ya el blanco ya abrió, de 10 de la mañana a 11 y media, por ahí alargar la frecuencia para que el colectivo no haga su recorrido prácticamente, si ustedes observan, vacío. Lo mismo pasa en horas a la tarde, ni que hablar a la noche. Entonces me parece que hay que tratar de ver cómo se pueden calibrar esas cuestiones. Esto lo digo y lo va a tener que tratar la composición del nuevo consejo, el departamento ejecutivo, pero digo, bueno, en las charlas que hemos tenido siempre se planteó esa situación. Y una de las ideas, me acuerdo yo, que había trazado era que, bueno, en el nuevo pliego, que tiene que ser abierto, no tan cerrado, de revisión cada dos o tres años. Y que sería una idea, la que yo tenía en su momento, era la de hacerla como si fuera en anillos, progresivamente el tema de lo que es los alargues o el tema de las extensiones de los recorridos. O sea, que en lugar de ser por ahí que todas las líneas vengan al centro, que sean anillos... No, en realidad lo que yo hablaba es de que, bueno, esa disposición se podría también cambiar, pero lo que yo digo, en sectores o en lugares donde hoy no llega el micro, infinidad de lugares, Banco Provincia, infinidad, se puede hacer que a partir del 2021 se va a hacer en el anillo... Imagínense en el plano de la ciudad, que sea en el 2021 va a abarcar hasta este anillo, en el 2023 hasta este anillo. Una planificación. Y es planificado, por lo que las empresas pueden ir empezando a ver cómo se puede manejar eso en frecuencias, en recorridos. Y después el otro plano que el pliego tenía en su momento era la adquisición de nuevas unidades para que no se atrasen en la antigüedad de los vehículos. Hoy un costo de un vehículo... La última vez que estuve con la gente de la Cámara de Transporte salían 6 millones de pesos, 7 millones de pesos, un vehículo nuevo. Después, bueno, los controles, que se ha mejorado, pero hay que seguir controlando el tema de lo que es que el chofer no fume o no esté hablando por teléfono. A veces el usuario se queja porque el coche está sucio, pero bueno, todavía en Tandil, lamentablemente, es una excepción, pero tenemos todavía calles de tierra. Así que, bueno, eso se va a ir mejorando seguramente. Y bueno, es una tarea que le queda a la nueva composición, a los nuevos cuatro años del gobierno. Así que, bueno, yo creo que es una linda medida para poder empezar a trabajar en ese tema. No me queda del todo claro por qué no se ha hecho, digamos, la concesión en tiempo y forma, considerando que, bueno, el próximo gobierno va a exceder lo que es justamente el periodo de concesión, digamos, el periodo de concesión excede largamente a un gobierno. No, está bien. Está bien la pregunta. Ahora tenés que entender, o tenemos que entender, mejor dicho, que veníamos en el gobierno anterior con una política de subsidio de una forma, el gobierno al que, bueno, yo pertenecí cambió, hubo ahí un poco de resquemores por parte de casi todas las empresas de transporte, de cómo se hacían los subsidios, cómo se daban o cómo se entregaban. Ellos en su momento se quejaron de que recibían menos dinero. Así que, en el aprovechamiento de esperar a ver qué va a hacer el nuevo gobierno con las políticas, si va a ser la que ellos tenían hasta el 2015 o van a seguir o van a continuar con las del gobierno actual, creo que ameritaba esperar. Porque también eso, en función de eso, después no te olvides que seguramente en enero o febrero tendremos ya un pedido de aumento de tarifa. Sí, lo que ocurre todos los años. Bueno, ¿eh? Sí, lo que ocurre todos los años. Entonces, yo creo que es serio, me parece serio la medida de esperar, porque, bueno, se puede mantener con una prórroga hasta un año para la concesión y, bueno, se irán analizando no solamente lo que te planteaba con el tema de subsidios, sino también a ver cómo podemos llevar adelante las políticas del transporte público. Bien, en este sentido, y vos que conocés y te has metido tanto en el tema transporte, hablamos de lo que le quedan los próximos concejales, de todo lo que tiene que ver con la concesión del transporte. ¿Qué es lo más complicado, lo más caliente? ¿Cuál es el desafío más importante a tu criterio? Ver cómo si, ver si podemos de alguna forma, dentro de las posibilidades, creo que ya hay conversaciones de mejorar o darle alicientes al usuario para que cuanto más use el colectivo, por ahí tengan rebajas en monto de dinero. Esa es una, creo que ya estaba charlada, yo era hablando con Mario Sibalieri, y charlamos ese tema, él me hizo el comentario. Creo que eso es bueno, porque alicienta que, bueno, aquel que sube más de 10 veces empiece a tener un beneficio. Y bueno, y ver cómo el municipio, el Estado municipal, dentro de lo difícil que es, ver cómo puede ver políticas para poder menguar el valor de un costo del boleto, que lamentablemente entiendo que puede ser oneroso, pero yo creo que hay que hablarlo con claridad, el costo para tener un transporte público de pasajeros, lamentablemente tiene un costo, un valor, y eso alguien lo tiene que pagar. Correcto. El tema de los jubilados, que en principio se instauró el boleto gratuito para un grupo de jubilados y que, bueno, por lo que pudimos escuchar desde la oposición, hay un dinero que no se ha utilizado porque en realidad no han sido tantos los jubilados que han accedido a esto. Bueno, yo creo que fue un programa que si se quiere se podría tomar como que en una primera etapa abarcó este, vamos a decir, universo de jubilados y demás beneficiarios, y que seguramente, dentro de lo que recién te estaba hablando, se podrá ir agrandando o haciéndolo más abarcativo. La verdad que trabajar con este tema a veces es engorroso, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de dinero, ni más ni menos, acá hay fondos que cubrir y que pagar. Pero, bueno, yo creo que, bueno, me tengo mucha fe para que cada vez vaya mejorando el servicio, el transporte, lo cuidemos porque, vuelvo a repetir, entiendo todas las críticas, pero el transporte público en Tandil, viendo en la provincia de Buenos Aires, nada más, en muchas ciudades sacando las grandes metrópoles como Mar del Plata o Bahía Blanca o La Plata, después, bueno, la verdad que tenemos un aceptable transporte público. Está Gabriel Valler, que con nosotros, doctor Gabriel Valler, que es concejal de UCR. Cambiemos, querés dejar alguna pregunta por el próximo bloque, Roberto. Sí, a ver si ha habido algún tipo de impacto de lo que se había planteado en su momento cuando se implementó este sistema, en el sentido de que, bueno, recaudación de estacionamiento medido iba a aminorar el costo del boleto. Lo echamos después de la pausa. El doctor Gabriel Valler, que es con nosotros, compartiendo el desayuno del Plaza Hotel aquí en Tandil Despierta. Bueno, mensajes que van llegando, por ejemplo, aquí nos hacen referencia a lo que sería la zona de, bueno, la zona del Golf, por un lado, la zona que tiene que ver justamente con la Elena, también la zona de la Unión, sectores donde, bueno, dicen que no tienen tanta frecuencia de colectivos. Es lo que conversábamos hoy temprano. Tal cual, y yo creo que, bueno, amerita ya la necesidad y por eso creo que el nuevo pliego tiene que ser por lo menos programado y que el vecino sepa que por ahí en el 2021 ya va a haber una regularidad. Lo digo así, una idea, podría haber un montón, pero bueno, también creo que eso amerita porque debe hacerse un análisis, porque cuántas frecuencias puede ir, por ejemplo, a Unión, puede ser que sean 10, 5, 4, bueno, creo que en la prueba y en el error ahí va a estar dada, porque vuelvo a repetir, el colectivo que hoy llega hasta ahí tiene un costo y hay que pagarlo. Y bueno, y para maximizar los recursos hay que, yo creo que hay que hacer pruebas, hay que ver, analizarlo y bueno, y el famoso IPK que siempre nos castiga. Correcto. Y el otro tema que, bueno, habíamos dejado pendiente tiene que ver justamente con el sumo y el aporte del estacionamiento medido para achicar el costo de boleto. ¿Se ha logrado algo de eso? En realidad también, no te olvides que parte de ese monto que se recauda es para pagar a la empresa que hoy se volvió a renovar su contratación. Y bueno, sería una, vamos a decir, también se podría decir que sería una toma de decisión del departamento ejecutivo, es decir, bueno, aumentamos exponencialmente el valor del estacionamiento. ¿Más todavía? ¿Es caro en Tandil comparado con otras ciudades? Bueno, está bien, pero digo, para desalentar que la gente o camine o tome colectivo. Y así podríamos lograr que no aumente tanto el valor del colectivo. Rodolfo, te estoy estudiando porque digo, en el sentido que seguramente es caro el estacionamiento, pero bueno, a la pregunta que me hacías te tengo que contestar que bueno, una de las situaciones podría darse de esa forma, ¿no? Gabriel, con respecto a, no, yo creo que la pregunta de Rodolfo iba más a lo que se había prometido o a lo que se había dicho que, digamos, se iba a compensar más allá de lo que cueste, digamos, como que ese dinero iba a ir directamente para... A subsidiar de alguna manera o a... Sí, exactamente. Está bien, yo tengo entendido que también en parte de la recaudación va para poder pagar mensualmente el costo que tiene la empresa EICOM. EICOM. Gabriel, estuviste en Inspección General mucho tiempo, ¿qué reflexión haces de lo que está ocurriendo? Bueno, el otro día hablábamos aquí con el titular de Inspección General ahora, temas fiestas privadas, situaciones que se dan en boliches, se habla de falta de control, ¿qué reflexión, bueno, con conocimiento de causa vos haces al respecto? Mirá, la reflexión es que es una problemática que tenemos todos, los que más, los que tienen hijos adolescentes o hemos transitado esa situación, es una cuestión normativa donde se establece que está prohibido venderle bebidas alcohólicas, por ejemplo, a los menores de 18 años, que no deben permanecer en establecimientos menores de 14 años a 18 y más con venta de bebidas alcohólicas, que los kioscos no pueden vender bebidas alcohólicas, que después de las 21 horas no se puede vender bebidas alcohólicas. Puede gustarte o no, puede ser simpático o no, lo que te voy a decir, la ley está, yo no considero que no está para interpretarla, sino para cumplirla, ese es el rol del Estado. Mencionaste todas las cosas que en Tandil, en su gran mayoría, no se cumplen. Bueno, ahora estás en concejal, digamos, no sos responsable de esto. Porque solo algunos grandes cumplen. Claro, no es que nadie lo cumple. Porque solo algunos grandes cumplen, digamos, grandes cadenas de supermercados que, bueno, las cumplen. Está bien, yo creo que acá hay que dividir en dos cuestiones. El primer lugar o el primer núcleo es la familia. Si en el grupo familiar, en la familia, no entiende el daño que hace el alcohol en los menores, acá podés mañana, pasado, cuando quieras, citar a un médico, clínico, y ahora, y algún... Sí, sí, lo hacemos habitualmente. Por eso, y te puede decir las consecuencias que deja el alcohol, no solamente física, sino cíclica, y lo que, además, eso trasunde en las consecuencias que podemos tener. Accidente de tránsito, embarazo deseado... El rol del Estado es controlado. Bueno, el rol del Estado es, por eso te lo digo a repetir, la ley te puede gustar o no, puede ser simpática, hay que cumplirla la ley, cumplirla. Y cumplirla el funcionario público tiene que cumplir. El que venda bebidas alcohólicas por las 9 de la noche, se clausura. Ahora, el bolichero, lo mismo, o sea, lamentablemente, ¿por qué digo esto? Lógicamente, podemos colaborar, podemos alentar charlas como Estado, podemos tratar de ayudar en las escuelas a poder hacer programas de concientización. Ahora, no creo que haya muchas alternativas. Está comprobado que el menor no puede beber bebidas alcohólicas. Y bueno, yo soy uno de los, realmente, en ese sentido, que no tengo mucha apertura. Ahí creo que es claro... Respetar la ley. Respetar la ley, hay que respetarla y hay que hacerla cumplir. ¿Y es eficiente el Estado para hacerla cumplir hoy en día acá en Tandil? Y yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, también es que quien esté a cargo, cómo lo haga yo, eso en ese sentido sería, no sería serio hablar, porque la verdad que yo en ese sentido no tengo hoy palpable de cómo se hace, cómo se desarrolla la labor. Ahora, hoy el director de Inspección General fue mano derecha mía en su momento, Javier, lo conozco, una persona de bien, seguramente lo conozco, aparte sé que es... Pero bueno, a veces hay que redoblar los esfuerzos y habrá que... Más recursos. Sí, yo creo que también un poco, esto es una opinión muy personal, yo creo que cuando el tema... Yo cuando fui director de Inspección General no tenía la policía local. Correcto. Me acuerdo que el doctor Lungui en su momento procedió a la compra de cinco mobiles, y bueno, fuimos los primeros que ahí anduvimos, y bueno, yo creo que también ahí por ahí se puede dar algún tipo de confusión, la gente que... Pero también el compromiso del vecino, el vecino es el que tiene que decir, mira, acá hay una fiesta privada, acá hay ruido, acá esto, lamentablemente el comerciante este está vendiendo bebidas alcohólicas. Y así, si no hay un poquito de compromiso y cumplimiento, y que en la familia o en la casa se le haga entender a los chicos, que yo entiendo, por eso un colega tuyo me había dicho en su momento, y ya termino con esto, que yo había, lo había tratado de hacer el matiné para que los chicos no estuvieran en la calle o pudieran estar en un establecimiento, y bueno, al no haber bebida alcohólica o no. No funcionó eso. No funcionó. Qué increíble. Gabriel Valler que está con nosotros. Una pregunta para el final. Acompañó Gabriel Valler que, bueno, toda la movida, la interna de Marcos Nicolini, ¿te quedó un sabor amargo que pese, bueno, obviamente no ganó, pero hicieron un gran papel, más de lo que se esperaba, ¿te quedó un sabor amargo desde que el Ejecutivo, digamos que Lungui, no haya hecho un espacio para gente de Nicolini? En realidad yo lo que voy a decirte es que hasta el 11 de agosto yo estuve muy convencido de lo que hacía, y lo hacía dentro de las normas de un partido al cual pertenezco, que las internas se veían como un algo natural y como una, vamos a decir, un posicionamiento de cada uno de lo que quería o por lo menos creía lo mejor posible. No cedió, se perdió, y bueno, yo en ese sentido soy muy respetuoso, respeto a quien gana, tiene la potestad de decidir y hacer lo que cree lo mejor, y bueno, armó el equipo y el doctor Lungui, bueno, está muy bien y me parece bien, espero que le vaya muy bien, le deseo lo mejor. Y ya te digo, yo como que también me vino, cerré, estoy cerrando una etapa y bueno... ¿Dolido? No, dolido no, yo creo que... ¿Arrepentido? Tampoco, no, no, para nada, eso es lo bueno, no, no, para nada, para nada porque estoy convencido de lo que hice en su momento, lo volvería a hacer, pero bueno, a veces en la vida te toca perder, ganar, el sábado perdimos, con el dolor que tengo, pero bueno, hay que saber perder, hay que saber ganar, y bueno, y en el respeto, y en el respeto al vecino que eligió, y bueno, ya te digo, muy contento de 10 años en la función pública que lo hice con, sobre todas las cosas, con conciencia, pero con honestidad. Gabriel, gracias, bueno, mucha suerte, lo mejor en tu actividad privada después del 10 de diciembre. Bueno, le agradezco la invitación y muchas gracias, y saludo a Miguel, porque la verdad que, bueno, sabía que venía. Ah, Miguel Mazones, se mandó un desayuno. Ah, pensé que era Miguel Mazones. No, 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 Miguel Mazones. ¿Al otro no me manda saludos? Sí, también, también, no hay ningún problema. Perfecto. Gracias, Gabriel. Hasta luego, que sigan bien. Gabriel Vayer, que concejal de UCR, cambiemos siempre que lo hemos molestado, siempre ha estado acá, cosa que para nosotros es muy valorable.